El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 17 de Diciembre, Salmo 71. Ven, Señor Rey de justicia y de paz. Ven, Señor Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, el que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Ven, Señor Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol, viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor Rey de justicia y de paz.